Ángel de Brito afirma que Milet Figueroa le confesó que tuvo romance con Maluma. Y es que en el reciente programa de Magali TV La Firme del 8 de agosto, Magali Medina quedó impactada tras escuchar las declaraciones del comentarista argentino Ángel de Brito, quien afirmó que Milet Figueroa le confesó haber tenido un romance con el famoso cantante Maluma. Esta revelación sorprendió no solo a Medina, sino también a la audiencia, ya que la modelo peruana siempre negó cualquier vínculo sentimental con el artista colombiano durante su estancia en Perú. Durante su intervención en el programa radial de Argentina, Ángel criticó duramente la elección de Milet como jurado en el programa Cantando, un espacio que se caracteriza por la competencia de canto entre celebridades. De Brito cuestionó abiertamente la capacidad de la modelo para desempeñar ese rol, señalando su falta de talento en el ámbito musical. Para respaldar sus comentarios, reprodujo algunas de las presentaciones pasadas de la modelo peruana, que no dejaron una buena impresión en el público. Sin embargo, lo que realmente encendió las alarmas fue la revelación de De Brito sobre una conversación privada que tuvo con Milet. Según él, la modelo le confesó haber tenido un encuentro romántico con Maluma, algo que siempre negó públicamente en Perú, diciendo esto, A Maluma se lo cogió. Milet, ¿te acuerdas de qué se lo preguntamos? Lo calificó con un 5. Maluma igual se cogió a medio Latinoamérica y a Milet también. Fue lo que afirmó De Brito con una franqueza que dejó a muchos atónitos. Al escuchar esta impactante revelación, Magaly Medina no pudo ocultar su sorpresa. La conductora, conocida por su estilo directo y sin filtros, se mostró visiblemente impresionada y no dudó en expresar su asombro al aire. Eso sí, está fuertísimo. Según Ángel de Brito, Milet les confirmó que tuvo algo con Maluma. ¡Wow! Eso sí es fuerte. Fue lo que exclamó Medina reflejando el sentir de muchos de sus espectadores. Magaly Medina, quien ha seguido de cerca la carrera de Milet Figueroa por Susan Pais, comentó que la modelo siempre fue muy reservada en cuanto a sus relaciones personales, diciendo esto, Acá nunca nos atrevimos a decir algo semejante porque Milet jamás nos ha confesado que tuvo un romance con Maluma ni con otro. Ella nunca ha reconocido estar en romances con nadie, excepto con el Pato Quiñones. Era una virgen de los altares, fue lo que dijo la conductora de televisión, subrayando la imagen pública que Milet ha mantenido a lo largo de su carrera. Esta revelación sobre un supuesto romance con Maluma llega en un momento clave para Milet Figueroa, quien ha buscado expandir su carrera más allá de las fronteras peruanas. Su incursión en la televisión argentina como jurado del cantando ha sido objeto de numerosas críticas, principalmente por parte de aquellos que consideran que su talento no está a la altura del desafío. Sin embargo, el apoyo que ha recibido de su pareja actual Marcelo Tinelli en la eligió para el programa ha sido crucial para su posicionamiento en el ámbito argentino. Por otro lado, la mamá de Milet Figueroa la defiende ante sus detractores. Con firmeza, doña Marta expresó su orgullo por Milet, destacando su dedicación y esfuerzo en todo lo que se propone. Diciendo esto, Milet trabaja, estudia y realiza talleres de arte y cultura en todas las partes del mundo que recorre. Es una mujer educada, correcta y de buena cuna, con valores morales y bendecida por Dios infinitamente. Orgullo de su familia y del Perú fue lo que afirmó la señora sin rodeos. Yo soy Lovely Less, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.